Ay, me muero de amor por ti, si me dejas Te estoy amando loca a mentir, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir, lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo que no estés muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo que no estés muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me ha convencido, si me ha convencido, dame tu ausencia Te estoy amando loca a mentir, pero no sé cómo te lo voy a decir Yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir, lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo que no estés muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me ha convencido, si me ha convencido, dame tu ausencia Y él sabe a verlo Ay, qué fatiguita Te estoy amando loca a mentir, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero pensar, prefiero no sufrir Prefiero pensar, prefiero no sufrir En poca más por ser más любовuchar Recuerda que deseo tener su�ежду No sufrir Me aprovecho Me alegro En poca más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!